Para los que vive mirando para atrás Para los que no luchan por un sueño Para los que se callan teniendo que hablar Para los que siguen teniendo dueños Para los que camuflan con miedo su alegría Para el que nunca está allá Para el que no sale a la calle a luchar Buscar el pan de cada día, día, día Para los puros que se entienden con billetes del obrero Para los dioses que prometen y no cumplen nada Tú te cuidas, oh chiquilla Ay, no te vayas a contaminar Y no, tú no Tú no Tú no Tú no Quédate a mi lado un ratito y ya verás Como todo vendrá bonito Yo, 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 yo Quédate a mi lado un ratito y ya verás Como todo vendrá bonito Oh, airecito La contaminación me está quemando los pulmones No hablo de humo negro y de negro Corazones arde las cantarillas si tú quieres ver rata Van por la calle de chaqueta y corbata Que el pensamiento es libre pero falta libertad La libertad es libre pero falta pensamiento Con la nevera batida se piensa fatal Alguien se tiene que llevar un escarmiento Y no, tú no, tú no Y tú quédate a mi lado Y hoy ya verás como todo vendrá bonito Y hoy, 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 hoy Y quédate a mi lado un ratito Y ya verás como todo vendrá bonito Oh, aire Esta es la cumbia La cumbia de chilera Una mierda cumbia, ¿no? Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia de chilera Pero está simpática, a ver Esta es la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia de chilera Está por mitad Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de chilera Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de chilera Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de estilera Esta es la cumbia, la cumbia, la cumbia, la cumbia de estilera Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Esas palmas, que no hemos terminado, que no hemos terminado todavía Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Usted es de una vez, a ver cómo suena eso Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Ahora como si no fuera ella a morir mañana, con más ganas, ¿vale? Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Quédate a mi lado un ratito y ya verás como todo vendrá bonito Muchas gracias Muchas gracias